Sí, creo que en general se hizo un buen partido, obviamente que lo digo y que ya nosotros habíamos que era un tipo que le damos en la pelota, que si nosotros no la agarramos, teníamos que agruparnos bien para que no filtren esos pases, no se queden mano a mano, de hecho creo que fueron subiendo un mano a mano, alguna etapa importante en el muro, pero bueno, el fútbol fue correcto, vino el final, obviamente que después del 2 a 1 el equipo se agranda, era obvio que iban a tirar centro y bueno, de hecho vino el gol así, no sé por el costado y una pequeña, me dio el palo y también fue el segundo.